¡Aplausos! 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 Queremos que llegues a la hora Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Bacapum, bacalao, bacapum, pum, 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 casalao Ay, ven, ven, ven Cheche con él, ay, qué bueno, eh Cheche con prisa, si estoy muerto en la risa Conquizaraca, y conquizaraca Ay, qué buena la malata Para Puerto Nuevo Esma Marrón de mi corazón Presentimiento De que pronto llegará la separación Si ayer me felicidad, hoy en tristeza Tengo hoy el presentimiento Marrón de mi corazón Tengo hoy el presentimiento Marrón de mi corazón Oye, le canto esto de la voz Le canto de corazón So bacalín ¡Ajá! ¡Aú! ¡No pivete tu yú! Y no te digo adiós Te digo Hasta siempre Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no, no existe eternidad Una huella mi gente Todo tiene su final Todo tiene su final Pero seguimos pa'lante, pa'lante Todo tiene su final Así como esto nunca he hecho pa' atrás Todo tiene su final Oigo la voz del giro lo que dice Todo tiene su final La tierra va a temblar Cómo lo escupieron Cómo lo empujaron Cómo lo llevaron A crucificar Y es el que todo lo sabe Y es el que todo lo ve No conoce el egoísmo Que actúa de mala fe Todo poderoso Es el Señor Y es el Señor Todo poderoso Es el Señor Mi gente Ustedes Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Los llamé ¡Venga conmigo! No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde ¡Vaya arriba! Vivieron todos Para oírnos Guarachar Pero como soy de ustedes Yo les invitaría gozar Conmigo sí ¡Qué sabas! ¡Qué cante mi gente! ¡Qué cante mi gente! ¡Qué cante mi gente! Con la Segovia vengo caliente ¡Qué cante mi gente! Para recantarle To' la voz presente ¡Qué cante mi gente! Y sus canciones siguen vigentes ¡Qué cante mi gente! ¡Ajá! Yo también ¡Qué cante mi gente! 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 El aplauso que se sienta Héctor Lavó presente ¡Ahí! Homenaje al gran Héctor Lavó Segundo de Orquesta, muchísimas gracias 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 Gracias